ok estamos de regreso y nos quedamos en esta parte vamos a dar un minutito para que se queden de agregar sus compañeros ok estamos de regreso y nos quedamos en esta parte el director de fotografía es el encargado que se mete de la iluminación elige la cámara con la que se va a rodar las emociones fotográficas es decir qué tipo de de película se va a utilizar en este caso cuando es una producción con cámaras digitales va a estar encargado de ver las cámaras y y los formatos en los cuales se va a grabar también este se encarga de ver los objetivos es decir el tipo de lente los filtros que se van a utilizar para los lentes los aparatos de iluminación etcétera también es el que va a decir cómo se van a posicionar los focos mide la luz la lectura de la luz y este y puede elegir la hora en que se va a rodar cada plano si se rueda en exterior interior y en postproducción trabaja dirigiendo el trabajo del entalonado es decir de la edición con el que suele tener una relación muy personal y trabaja siempre con el mismo editor esto es algo que precisamente de los ejercicios que yo les dejé que hoy creo que no va a dar tiempo revisarlo este pero este era lo que yo quiero que ustedes se vayan dando cuenta parte de esta de lo que estoy explicando cuando nosotros hacemos estamos aprendiendo tenemos que saber todo esto a lo mejor a grandes rasgos pero es muy importante eh tener el conocimiento del director de este precisamente de de fotografía porque se encarga de todo el artístico de la ambientación de saber la posición de la luz el tipo de luz dura suave directa rebotada este todo esto que el estado que está mencionando acá es lo que yo quiero que ustedes vean en este tuvieron que hacer en este primer este ejercicio ahora vamos con el operador de cámara o segundo operador o también se le llama camarógrafo es la persona que maneja la cámara por lo tanto es el responsable de los encuadres ojo muchas veces el director de cine no es el camarógrafo hay ocasiones que es camarógrafo y director de cine hay ocasiones pero generalmente no se recomienda ¿por qué? porque el director de cine anda viendo lo que la cámara no ve tiene que ver es toda esta cuestión y además les va dando indicaciones al camarógrafo entonces es muy común que sea la misma persona que realiza la fotografía en producciones de bajo presupuesto lo que dice hace rato y sugiere al director las posiciones los movimientos de cámara y este decide coordina si van a hacer traveling si van a utilizar la grúa en fin luego tenemos el steady cam que es un operador especial en la cámara steady el steady cam es un cámara bravo el steady cam es un aparato que se pone en el cuerpo es un estabilizador para cuando hay una escena en movimiento entonces va el actor y va el camarógrafo el ayudante de cámara o foquista es el responsable de mantener la este enfocada midiendo la distancia focal en cada posición de la cámara respecto a los personajes objetos y maneja el mando del foco de cámara también es el responsable del mantenimiento de la cámara limpieza y orden y el desplazamiento de todo material dentro de la cámara esto es en el cine en el cine tenemos la peculiaridad precisamente de que cuando hablamos de rodaje hablamos de de este de películas se hace una medición de luz con un este medidor de luz y se pone y se pone al actor a la distancia de la cámara andan con su este su cinta métrica y hace las mediciones precisamente para darle indicaciones al camarógrafo en cuanto al enfoque y la distancia de la luz la apertura del diafragma en fin ayuda a llevar el triángulo de exposición y actualmente en las con las cámaras digitales ya no necesitamos de este personaje en cine todavía algunos y este se encarga también de tener también siempre disponible el negativo necesario para cada día y de que el negativo encargado del chasis no se termine en medio de un plano ayuda en el transporte del material de la cámara también muestra a cámara la claqueta y pone marcas de movimiento para los actores con cinta adhesiva entonces también parte del auxiliar de cámara es agarrar con la claqueta y decir se graba escena tal también que es lo que nos está diciendo aquí este se encarga también de estar en coordinación con el director y decir en el piso vamos a poner una marca con las cintas para decir este es el movimiento de los actores y también poner las cintas para el emplazamiento de las cámaras eso es lo que va a auxiliar ahora el técnico de video o el video assist puede ser un auxiliar de la cámara o auxiliar de dirección y también es corriente de que sea alguien enviado a la casa de alquiler del material de video assist controla la señal de video de la cámara de cine para los monitores de los jefes de equipo y la grabación de las tomas en un magnetoscopio de video esto cuando si ustedes se han dado cuenta hay un rodaje está la cámara de de cine y tiene un cable que lo conecta a unos monitores este es el asistente de video luego también tenemos la foto fija que hace fotos del set del rodaje para la promoción de la película sin flash y solamente durante los ensayos a veces también es el encargado de hacer las fotos que saldrán en la película y se rodarán posteriormente aún sigue existiendo foto fija podemos ver que dice foto director de foto y foto fija precisamente tiene que sacar las fotos sin flash aquí debe de ser una persona que sea totalmente experta en utilizar la cámara de modo manual saber utilizar la iluminación precisamente para no distraer a los actores en el ensayo porque si utiliza el flash tanto distrae a los actores y puede causar ciertas incomodidades y todas estas fotos antes se utilizaban para promocionar para mandárselos a prensa y tenemos el jefe de los eléctricos o jefe de la iluminación tiene una relación muy estrecha con el director de fotografía no mueve directamente los aparatos de iluminación solo dirige el trabajo de los eléctricos es el responsable del mantenimiento del material de iluminación si un foco se funde si hay que estar viendo que existe una toma correcta el que está encargado de la de la planta eléctrica en fin y tenemos a los iluminadores o eléctricos que son físicamente los que colocan enchufan los aparatos de iluminación y luego tenemos los maquinistas quienes son los maquinistas son los que manejan los rieles a donde se potra la cámara para hacer los movimientos para hacer los travelings los que no meten en la grúa los que van son expertos en manejar y el director o en este caso el camarofo le va dando las indicaciones al auxiliar al maquinista luego tenemos a los grupistas que cuando es el camión generador es el primero en llegar en el set y prepara el cuadro de la iluminación el camión lleva un contador y un de producción y ahí pagará según el consumo estamos hablando de la planta eléctrica luego seguimos con el equipo de sonido el equipo de sonido está muy relacionado con los de cámara etcétera usan el mismo camión y están limitados al tamaño del plano que hacen los de la cámara para poner el micrófono además las cámaras etcétera hacen ruido que hay que evitar los cables pueden crear distorsiones de sonido los cables de iluminación nos pueden ir al lado de los de sonido porque crean interferencia entonces por eso el equipo de sonido va a tener sus técnicos y sus auxiliares entonces tenemos al técnico de sonido o jefe directo de sonido esta persona es responsable de la grabación del sonido directo y tiene que conseguir el sonido más limpio posible si no hay limpieza en el sonido no hay una continuidad en el montaje también los sonidos ambientes para la posproducción entonces el sonidista va a estar grabando los diálogos pero también va a tener un auxiliar o alguien que esté grabando los sonidos ambiente para posteriormente ponerlos en la edición en diferentes canales de grabación y después unirlos para que nos den toda esta sensación el ayudante de sonido o microfonista o pertiguista que también se le conoce ayude al jefe en la preparación y mantenimiento del material sostiene el micrófono cuando se rueda hay veces que hay auxiliares de sonido que son pertiguistas de refuerzo para secuencias muy complicadas que cobran por días y en proporción parecida al microfonista por ejemplo cuando se hacen escenas en agua así como se mojan los actores se mojan los camarógrafos también los de sonido y tienen que estar al cuidado de que no se moje el equipo luego tenemos el equipo de dirección artística hasta hace poco bueno en España no existía en México también antes de España ya existía y es un equipo de dirección artística como tal y sus miembros están divididos en otros equipos y departamentos se encarga de todo lo que tiene que ver con la estética física de la película engloba departamentos de decorado vestuario maquillaje y atreso el atreso es la utilería entonces cuando escuchen esta palabra en cine atreso se están refiriendo a la utilería es decir quien se encarga de todo lo que este se va a ocupar si me voy a ocupar de un de un este de una pluma o de estas plumas me voy a ocupar de una engrapadora es el que va a estar se va a encargar de llevarla dársela a para que la tenga que componer y cuando se termina la escena es el encargado de recogerlas meterlas y etiquetarlas no ponerle la etiqueta aquí sino meterlas en bolsas y etiquetarlas para decir engrapadora que se utilizó en la escena tal en el encuadro tal para que así si es que tenemos que volver a repetir la escena vamos a suponer que hubo algún problema muy ajeno la escena se grabó bien estuvo bien iluminada todo perfecto pero resulta que pudo haber sucedido que el dispositivo o la memoria donde se grabó este tuvo contacto con algún campo magnético y desconfiguró ya nos sirve este material vamos a repetir la escena entonces se le pide al de utilería todo lo que se utilizó pues todo está etiquetado todo está enumerado para poder volver a recrear luego luego tenemos el director artístico es el responsable de la estética física de la película es decir no toda la estética no la fotográfica tiene que hablar mucho con el director de fotografía para orientar sus trabajos de la misma dirección es el departamento dentro de este departamento de este equipo está el de decoración o decorador es el mismo director artístico responsable de diseñar el decorado el ayudante de decoración se encarga de elegir los materiales con los que se va a construir el decorado y supervisa la construcción el constructor jefe el decorado también la parte de ambientalista es el que hace la escenografía también se le conoce como escenógrafo el construcción en jefe es el escenógrafo construye el decorado a partir de los planos que le entrega el decorador trabaja con los carpinteros escaloyistas obreros pintores de brocha gorda o artísticos forillistas pintores que se especializan y que pintan lo que se ve atrás de las ventanas del foro por eso viene de ahí forillistas maquetistas etcétera luego nosotros vemos las novelas que están en un cuarto hay una ventana atrás y en esta ventana atrás vemos que es de día y que hay un árbol es un árbol artificial y la luz del día es una lámpara que tiene bastante luz y que asemeja a la luz del sol entonces es quien se encarga precisamente estos forillistas el ambientador o jefe de ambientación en la película de bajo presupuesto suele ser también el mismo director de arte su misión es vestir el decorado la utilería los muebles y accesorios el jefe de atreso o jefe de utilería tiene su servicio a los ayudantes y el atresista o el utilerista vamos a poner el utilero aquí pues el utilero es el encargado de colocar la utilera físicamente el decorado su ocupación es importante de la utilería dramática son los objetos que manipulan los actores en la película y tiene que arreglar todo lo que se estropee vamos con el vestuarista orienta a los responsables de la ambientación sobre la forma de vestir de los personajes y también sobre cómo tapizar los elementos del decorado si es preciso el sastre jefe confecciona la ropa en el caso para ropas compradas se encarga de su limpieza y mantenimiento se encarga de conseguir el el racor o decir la secuencia del vestuario en cuanto si la ropa tiene que salir manchada rota etcétera en determinados puntos de la película vamos a suponer que estoy en una acción y está en la película me dan una cuchillada pero no me hieren nada más me rasga la ropa es quien tiene que y vamos a suponer que por equis circunstancias ya no se puede utilizar se perdió etcétera es el encargado de comprar o confeccionar por una fotografía otra igual y hacerle el rasgado en donde se hizo para poder volverlo a usar luego tenemos el ayudante de vestuario está las órdenes del sastre su función es probar la ropa a los actores las pruebas de vestuario suelen asistir el director suele estar especializado para las actrices actores o la figuración entonces el director tiene que decir sabes que aunque el vestuario es así pero quiero que se muestre más esto quítale acá o está enseñando mucha piel súbele acá porque el personaje es más dulce va haciendo pequeñas especificaciones más no correcciones porque quien realmente sabe hacer su trabajo es el vestuarista o en este caso el sastre luego tenemos este al semovientes es el departamento encargado de cuidar a los animales que salen en la película dependiendo de las necesidades puede estar formado por varios ramaleros es decir los que transportan los animales y los adiestradores entonces estos emolientes son los encargados si en tal escena voy a utilizar un gato voy a a ocupar a lo mejor varios gatos el gato los animales son los actores más difíciles de controlar en películas a veces nos podemos dar cuenta que el gato negro o los gatos no siempre es el mismo gato no creo es el nombre de la película que vi que sacaron un gato negro en una escena y en otra escena era una gata porque se distinguía a la gata por el pecho por las ubres que tenía la gata ¿por qué? porque hay gatos el gato es un animal muy difícil de adiestrar el gato solamente va a corresponder a un tipo de movimiento entonces muchas veces los adiestradores de animales tienen diferentes gatos para diferentes escenas hay gatos que solamente responden para el llamado hay gatos que solamente responden para brincar entonces a los movientes o a los administradores de animales son estos encargados para ayudarnos luego tenemos al maquillaje al maquillador su trabajo está relacionado con el equipo de ambientación aparte de conseguir la apariencia de los actores que tienen que controlar también la secuencia del maquillaje bueno aquí en España pero aquí en México si cobran muy bien y luego tenemos al peluquero el peluquero en la producción de bajo presupuesto puede ser el mismo maquillador si es una película con mucho trabajo de peluquería puede haber incluso jefes de maquillaje y subordinados muchas veces en las películas largas que se tardan mucho tiempo meses como fue el caso del señor de los anillos tienen que tener precisamente a su peluquero para que para que junto con el continuista vamos a retomar esta escena y tenía el tipo de corte o el tamaño de pelo vean la fotografía y lo tienen que replicar muchas veces nosotros como producciones de bajo presupuesto y luego a veces hacemos parte luego tardan meses hacemos la segunda parte o terminamos el proyecto y nos fijamos luego a veces lo mandamos en una estética la mandamos a otra estética o muchas veces aunque la mandamos en la misma estética como no tenemos este pues se acostumbra de tomar fotos y también el peluquero no no tiene esas habilidades le podemos traer la foto y no nos los deja igual es un trabajo de mucha paciencia y es un trabajo de peluquería de mucha exactitud para que así cuando vemos en la continuidad no se nos rompa luego tenemos el departamento de efectos especiales y tenemos al jefe de efectos especiales que diseña los efectos necesarios desde efectos de lluvia a grandes explosiones también se encarga de los maquillajes especiales como sangre o deformaciones carga de las armas de rodaje que se utilizan en el rodaje y que hay que tener permisos oficiales por eso ustedes se dieron cuenta en la noticia de hace un mes de Alex Baldwin que hubo una trágica muerte que hirió a un asistente de producción y mató a un actor y dicen que como era posible si en cine hay una persona encargada de este manejo aquí se habla de un probable asesinato premeditado porque la persona encargada tiene que revisar antes de cada escena los aparatos las armas los efectos especiales pudo haber sido que alguien pudo haberle metido la bala después de que el utilero o en este caso el de efectos especiales entregó el arma por eso todavía sigue ahí muy no se ha aclarado el caso todavía sigue ahí en discusión no están las pruebas y todo esto porque ahí hay muchas personas involucradas y estamos hablando de una producción mediana no una producción de bajo presupuesto todavía en una producción de bajo presupuesto podemos decir si es cierto una persona hace muchas cosas y se le pudo haber pasado en una producción de mediana deben de tener mucho cuidado en esto luego tenemos en la postproducción al montador y montador de sonido que aquí el montador ya sabemos que es el editor se dice que es el que crea el lenguaje de la película tradicionalmente el montador o el editor de imagen era el mismo que el del sonido pero hoy en día debido a mayor especialización de las dos funciones son personas diferentes luego tenemos a los técnicos de efectos en sala es el que genera ruidos de efectos sonoros sincrónicos a la imagen a la postproducción luego tenemos al entalonador que también vendría siendo quien ayuda al montaje es el miembro del laboratorio asignado por este a la película su función es de revisar el proceso de revelado y realizar los procesos de entalonado para embellecer la imagen mantener el racor de luces y suele hacer cuatro procesos de entalonado como mínimo antes de probar el resultado final esto se hace un entalonaje para cine y otro para la copia de televisión también es responsable del entalonado de cada una de las copias de proyección también el entalonado se le llama copista ustedes se acordarán vieron en fotografía 2 que se le llamaba entalonado aquel cuando se hacía el revelado de la foto del rollo fotográfico aquel que hacía los empates o que sacaba este las copias varias copias del este de la película de ahí viene la denominación entalonador porque hace precisamente entalona va de alguna manera este llevándolos de una forma simultánea algunos le llaman quien saca la copia ahora vamos con el equipo artístico en el equipo artístico vamos a tener los actores especialistas y al maestro de armas es el jefe especialista que organiza y coordina los actores con especialistas tiene gran peso en la elección de la posición de la cámara para los planos que representan riesgos especialistas diseño en medios de seguridad y de ahí vienen los dobladores o doble de cuerpo también pueden ser dobles de voz o de desnudos por ejemplo si tenemos a una actriz que dice y tenemos una escena a donde hay un desnudo total pero dice yo no quiero salir desnuda se le busca una actriz que tenga un cuerpo similar se hace una toma cerrada del cuerpo que los tienen una toalla o tienen un estraple y luego después se abre una toma abierta donde el cabello le cubra le pone peluca o algo así y podemos ver el cuerpo o podemos ver una toma del cuerpo podemos empezar desde arriba cortamos y ponemos el doble de cuerpo y ya sacamos el cuerpo desnudo son los dobladores y bueno y los extras quienes son los extras que ya lo mencioné los extras son las personas que vamos a utilizar para vestir nuestra escena y se les paga no son actores generalmente las mayores de extras son estudiantes de actuación porque al final de cuentas es una actuación actúan como gente que pasa actúan como gente que está comiendo actúan como gente que está comprando etcétera incluso también se les da dirección a los extras si estamos en una escena a donde hay un asalto y todos tienen que tirarse al piso se les da indicación a los extras que se tiren al piso tenemos también dentro que a los a los personajes que hacen beats se le llama beat al actor que solamente tiene una participación con un pequeño diálogo vamos a suponer que en esta escena donde hay un asalto y un personaje dice no por favor no nos mate voltea el asaltante y lo dispara esa escena se le llama beat ese personaje nada más tuvo un diálogo no por favor no nos mate estos beats se le dan también a los actores en alguna ocasión a los extras bueno entonces si ustedes se dieron cuenta es todo un gran bagaje de lo que conforma hacer una película esto lo podemos reducir para hacer un audiovisual resumiendo o haciendo labores pero si se fijan todo es importante todo se tiene que conocer y todo se tiene que manejar no podemos dejar nada a este a la vez que pasa aquí vemos tenemos el ejemplo cómo cómo vamos a buscar los objetivos para nuestra cámara para nuestras escenas estos tenemos esto también ya lo vieron en fotografía 2 el ojo de pez o gran angular el angular que es lo que el director va a tener que decidir decidir para la grabación para la grabación de escenas para cada escena hay la utilidad de un diferente tipo de lente y entonces tenemos los objetivos que pueden ser fijos con una única distancia o telefotos y aquí vemos las distancias focales esto ya lo vieron en foto 2 que es la distancia focal y es la apertura de la imagen que nos llega hacia el cuerpo de la cámara entonces tenemos aquí al la distancia focal del ojo de pez que suele ser de 8 milímetros en un ángulo de visión de 180 el gran angular de 8 a 25 milímetros de 110 a 160 y el estándar que es de 25 a 65 milímetros de 60 a 258 y el telefoto que es de 65 a 100 milímetros de 25 a 150 y otro teleobjetivo que es de 100 a 160 de 15 a 100 milímetros y el super teleobjetivo que es de 160 a 600 milímetros y así vemos como los objetivos pueden ser fijos con una sola distancia focal o sea un único ángulo de cobertura y que pueden tener una distancia focal variable tal es el caso del zoom este lente tiene la particularidad de comprender su rango de distancia focal y que va a permitir tener un lente de gran angular normal y un teleobjetivo que yo siempre les digo que cuando salgan ustedes a grabar si tienen una cámara de fotografía que también toma video le digo siempre tengan estos tres lentes para que si tengan una variedad siempre les recomiendo que tengan un lente de 50 milímetros el que viene con la cámara que es del 18-55 y un este 50 180 o demás un telefoto hay varias este medidas pero así por si tenemos que hacer acercamientos muchas veces también la escena no nos va a permitir estar cerca entonces podemos hacer este zoom y podemos este vestir bien nuestras escenas ya vieron que son los angulares son objetivos que están comprendidos entre los 18 milímetros y los 35 milímetros esto ya lo vieron que es un teleobjetivo que nos acercan al sujeto al animal enfocando desenfocando el campo virtual sin tener que estar cerca de ellos el teleobjetivo es entre 100 a unos 500 mililitros milímetros perdón esto ya lo vieron allá la relación del objetivo con el diafragma los objetivos tienen un sistema que regula el paso de los rayos luminosos a través del diafragma el iris la profundidad de campo también ya lo vieron en foto aquí lo tenemos que ver precisamente cuando captamos nuestras imágenes y la escala de planos construyendo el encuadre en esta estructura sobre la que se articulan y cobra los sentidos distintos planos la escala de los planos pese a ser una convención permite considerar algunas variaciones en los planos esto es lo que vamos a ver precisamente dependiendo de la figura humana pues nos hace tanto referencia al contexto proporcionando las características y dimensiones especiales de los objetos y los contextos y aquí vamos precisamente con los planos planos cortos estos ya los vieron estoy haciendo un recuento para volverlos a este a utilizar ahora en sus proyectos que es un plano corto o plano detalle en su abreviatura cubre una pequeña superficie de un sujeto como puede ser un ojo una boca un objeto semióticamente agranda hasta límites enormes segmentos de espacios que adquieren un sobredimensionamiento visual por ejemplo en el plano detalle de los lentes de morfeo en matrix y la mosca en breaking bad o la toma de estos edificios aquí tenemos el ejemplo la mosca y la toma de los edificios después tenemos el primerísimo primer plano que lo ponemos en abreviatura al PPP cubre la porción de la frente al mentón del rostro de las personas es utilizado generalmente en situaciones de onda de tensión y dramatismo se acuerdan que esto se utiliza mucho hablábamos en el montaje precisamente dramático es el plano más cercano en el que se muestra la expresividad de un personaje resalta un tipo de mirada o un movimiento de labios y pretende generar un importante impacto visual y emocional en el espectador por ejemplo en Aníbal en el silencio de los inocentes Hannibal Lecter se acuerdan de esta película primerísimo plano luego tenemos el primer plano que sus siglas son PP el primer plano se centra en el rostro del sujeto hasta parte de los hombros y enfatiza los gestos de la cara perdiendo la acción completa del sujeto y el contexto que lo rodea refleja intimidad la realidad anímica del personaje y se usa para expresar sensaciones y efectos psicológicos